De lunes a viernes a las 21, la producción nacional es protagonista. Lunes, 7.000 millones. El periodístico internacional de TNU. Martes, feriamos. En el ciclo de ficción nacional. Miércoles, moros y cristianos. El periodístico político de TNU. Jueves, dimensión uruguay. El periodístico de Ana María Miserraje. Y además, hay fiesta en el palo, en su segunda temporada. La producción nacional es protagonista. De lunes a viernes a las 20, en TNU.